Estamos haciendo la campaña, como hoy 19 de octubre de todos los años, la Organización Mundial de la Salud indica que se haga la campaña mundial contra la lucha contra el cáncer de mama. Estamos trabajando la gente del hospital, precisamente el programa de toco ginecología, con los alumnos de la escuela Ramón Carrillo. ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos entregando un lazo rosa a manera de un souvenir, porque eso significa que estamos a favor de la lucha y estamos entregando un folleto en donde está el autocuidado de la mujer, también de los hombres. En ese folletito se explica cómo se debe hacer una mujer el autocuidado de la mama para detectarse alguna anormalidad y, bueno, concurrir al médico, porque nosotros en salud pensamos que siempre es mejor hacer las prevenciones para llegar tempranamente al diagnóstico y acceder oportunamente al tratamiento. En este autocuidado, ¿qué es lo que se busca, digamos, con el tacto? Específicamente algún nódulo, algún bulto, algo extraño que haya en la mama. Y sobre todo si la paciente ya respire algún dolor, entonces en este autocuidado la paciente sola se palpa todo el seno y concurre al médico. Dice, ¿en el hombre hay un elevado porcentaje de casos o es menor? Es menor, pero no quiere decir que no haya. También se dan casos de cáncer de mama en el hombro. Bueno, ¿ustedes van a estar solamente por el día de hoy? Hoy día sí, porque esta mañana también tuvimos la actividad en el hospital, porque nosotros siempre pensamos que las actividades tienen que ser primero en casa, así que hicimos una pequeña charla y también la entrega de folletos con los souvenirs y después esta tarde ya acá en la plaza con la colaboración de la Escuela Ramón Carrillo. ¿Se usa el mamógrafo mucho, el mamógrafo del hospital? Sí, se está usando y ahora este mes y el mes de noviembre se van a hacer sin turnos. Directamente la paciente va y pide la mamografía y se le hace. No necesita una orden médica para hacerse. Eso también está en el folleto que pueden concurrir cualquier día a hacerse la mamografía.